¿Qué tal? Hola, buenos días, estamos en directo, otra semanita más por aquí con el InstaTectura. Esta vez hoy tenemos otro invitado, Darío nos abandona, hoy es festivo en Segovia y le hemos dado fiesta. Entonces, bueno, pues os voy a contar un poquito de qué estamos tramando en esta semana. Ya os anunciábamos algo la semana pasada con la masterclass de identidad digital gratuita que tendrá lugar el próximo miércoles, entonces luego al final de la InstaTectura, o a medio programita, entrará Lorenzo Barno para explicarnos de primera mano de qué va a ir esa masterclass, qué vamos a poder beber de su conocimiento. Entonces, bueno, os animamos a que os quedéis hasta el final de la retransmisión y primero os voy a contar un poquillo en qué se ha estado moviendo esta semana. Como ya os decíamos la semana pasada, tenía lugar también el concurso, bueno, el festival que llevan ya años llamándole festival, que es como mucho más chulo llamarle festival porque el concurso es como muy, bueno, de la antigua usanza. Pues el festival de Arkea Próxima, de la fundación Arkea. Ya tenemos los ganadores, ya tenemos que el premio Arkea Innova, que se dota desde hace unos años ya con 3.000 euros de apoyo. Ha sido para la obra Monumets, la firma Pareida Architecture y, bueno, y los grandes ganadores de Arkea Próxima, pues a Mau Estudio, que lo conforman, pues Ander Bados Esma y María Montenegro Vázquez, ¿no? Estos han obtenido el premio Arkea Próxima, que está dotado con 15.000 euros de apoyo por la obra de vivienda para maestros en la comunidad campesina de Yuyucha de Cusco. Entonces, bueno, os animamos a que os metáis en la web de la fundación, aunque nosotros hicimos también una entradita con ello, para conocer de cerca su obra y, bueno, y ver qué puntos han visto fuertes el jurado para premiar a estos arquitectos y a estos compañeros, ¿no? Por otro lado, os traemos una noticia que, bueno, nos llamó a la atención porque, bueno, no sé si recordaréis porque, bueno, copó todas las portadas de los blogs de arquitectura, de todo, ¿no? Y es que fue la noticia sobre la quema o el incendio de Notre Dame, ¿no? Bueno, recordáis toda la polémica y la discusión que se levantó cuando el incendio, sobre todo en tema del restauro. Y es que, como sabréis, bueno, desde finales de los que os dedicáis un poquito más al patrimonio, sabéis que desde finales del XVII, ¿no?, cuando ya, bueno, la ilustración, bueno, pone encima de la mesa, ¿no?, que esa necesidad de transmitir el conocimiento a generaciones venideras, bueno, pues las teorías de la restauración empiezan ahí a, bueno, tienen ciertas fricciones, ¿no?, y marcan ciertas tendencias a lo largo de la historia, ¿no? La forma de rehacer, de cómo vemos una ruina reconstruida, pues eso, las contraposiciones entre los clásicos Leduc y Raskin, ¿no?, bueno, pues entre los que reinterpretan o quieren reinterpretar la obra arquitectónica o la ruina tal y como fue, y los que pretenden, o sea, tal y como fue, sí, los conservacionistas, ¿no?, digamos, y los que no, los que quieren reinterpretarla, digamos, con materiales o con estilos y con ideas más actuales o más modernas, ¿no? Siempre han estado ahí esa dicotomía, nunca ha abandonado el mundo de la restauración y la arquitectura y, bueno, pues Notre Dame no se escapó de este debate, ¿no? De hecho, se comentó muchísimo y nos llamaba también la atención, ¿no?, cómo, por ejemplo, videojuegos como Assassin's Creed Unity, ¿no?, podía ayudar, ¿no?, o facilitar esa reconstrucción, digamos, ortodoxa, ¿no?, de cómo era la catedral porque la tenía, bueno, la tenía trazada al detalle, ¿no?, y podía ser de gran ayuda para hacer recuperación, digamos, eso, totalmente, bueno, igual a tal y como era o ayudar a esa reinterpretación, ¿no?, con esos materiales más modernos o actuales. Pues nada de experimentos para Notre Dame, 15 meses después del incendio y ya hoy, ¿no?, todo más asentado, bueno, pues Macron ha decidido que, que nada, que se reconstruirá, bueno, Macron, Macron pone Macron en las noticias, pero ¿quién habrá sido quien haya orientado o asesorado a que se reconstruyan Notre Dame de la manera, pues más conforme posible a su último estado completo, ¿no? Entonces, bueno, pues su objetivo es no retrasar más las obras ni seguir complicando el asunto, ¿no?, y bueno, y la historia es que lo quieren restaurar en un estilo moderno, pero bueno, pues como decimos, ¿no?, conforme a su último estado completo. Seguirá el debate seguramente, entonces, bueno, pues nosotros simplemente nos hemos hecho eco de esta noticia, tenéis la entradita en el blog, lo compartiremos también ahí abajo en Youtube, os la pondremos. Otra cosa que sacamos mañana y es el Arquicafé con Blanca Espigares, y esta semana saldrá del horno, mañana en concreto sale del horno, pues el último Arquicafé realizado por Darío, ya sabéis que son una serie de entrevistas que hacemos a personas que creemos muy interesantes en el ámbito de la arquitectura, que siempre están con proyectos innovadores o que nos gusta cómo hacen su forma de hacer arquitectura o su forma de pensar arquitectura, ¿no? Muchos ya conoceréis a Blanca, pues tiene gran presencia en la red y además está en ella de forma muy generosa, cosa que desde este Pienilbano siempre valoramos mucho, ¿no?, porque siempre decimos aquello de que si tú estás, si tú viertes o compartes un 10% en la red, la red te repercute con un 10% de cada uno de los que estamos repercutiendo, entonces, bueno, salimos como muy alimentados y salimos, si eres generoso, la red va a ser generosa contigo. Entonces, bueno, pues ella siempre ha sido muy generosa, es aparte de, bueno, de que la tenemos en alta estima como profesional de la arquitectura, de la investigación sobre todo, y como mujer emprendedora, que es, la tenemos como gran amiga y, bueno, pues hoy tendremos el placer, bueno, mañana tendremos el placer de escucharla un buen rato hablando con nuestro compañero Darío. Ella es doctora arquitecta y, en palabras de Darío, de hecho, es curiosa empedernida, ¿no? Entonces, es cierto es que está siempre llena de ideas y que no deja de sorprendernos. Los últimos años ha estado volcada, como quizás recordéis o la conoceréis por proyectos de Más que Tús, que es una empresa que se dedica a hacer visitas guiadas, pero muy específicas, casi como una especie de sastrería de turismo, ¿no? Que son, desarrolla o diseña experiencias turísticas muy, muy, muy específicas para el visitante, ¿no? De tal manera que, bueno, pues son experiencias únicas. Ha realizado programas turísticos también para la televisión de Andalucía, bueno, también salió en escala humana, o sea, quiero decir que es una persona muy interesante su forma de ver y su forma de descubrir los nuevos mundos vinculados a arquitectura. Está inmersa actualmente en su último proyecto, que no sé si lo conocéis, pero ya conquista tu tesis desde su propia experiencia como investigadora. Añade también, pues, concepto de productividad, añade, pues, cómo tienes que ir focalizando tu proyecto de investigación, que no suele ser nada fácil. Cuando te metes ahí en el mundo, de repente el bosque no te deja, ¿no? Los árboles no te dejan ver el bosque y hay veces que necesitamos, pues, ver un poquito los claros de luz, ¿no? Entonces, no os perdáis la entrevista, sale mañana, la tendréis en formato de podcast y la tendréis en formato de YouTube, o sea, que os animamos a que estéis pendientes de las redes porque lo compartiremos por aquí y por allá. Entonces, bueno, pues, creo que ya voy a dar paso a Lorenzo, porque es mejor que Lorenzo Barnó para explicarnos en qué consiste esta masterclass gratuita sobre entidad digital en arquitectura, que arranca mañana, miércoles 28, a las 7 y media de la tarde. Entonces, vamos a darle paso, vamos a darle paso a Lorenzo, con este mundo de la productividad de la que veníamos hablando, ¿no? De cómo estar en red, cómo, cómo, bueno, y de esa generosidad de la que hablábamos al principio también. Hola, Lorenzo, conectando. Hola, hola, Rausúa, nos vemos, nos oímos. Nos vemos y nos oímos. Perfecto, los que estáis por aquí viendo ya en directo, podéis darnos un ok si se oye bien, porque a mí ha habido un momento en que se me ha parado la retransmisión, he tenido que volverme a meter, darnos un ok si nos estáis viendo, si nos oíis bien, en cualquier caso esto va a quedar grabado, así que luego, bien, bien, por aquí parece que vamos bien, así que adelante. Nos están dando ok, nos están saludando, ya lo siento, a veces no lo sé, hay como interpelación. Bueno, Usuda, ¿qué tal estás? Pues muy bien, arrancando la semana, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, y con muchas cositas. Sí, sí. Y esto de los Arquicafés es un lujo, está ahí Darío a tope. Eso es. También con José Suraña, estuvo muy bien la cosa. Muy buena conversación también, sí. Sí, sí. Seguir atentos a... Y vamos a intentar, no sé si esto es una primicia, porque creo además que está por aquí, vamos a intentar que nos lo, a ver si nos lo puede confirmar en directo, esto ya es como un televisión. A ver si podemos entrevistar a los ganadores de Arquia Próxima en breves y que nos cuenten de primera mano, pues eso, cómo se han sentido y cómo lo van a gozar, ¿no? A ver si nos confirma por aquí Ander Bados, que te veo por aquí. Ander. Perfecto, Ander. Ander, estás ya a punto. Muy bien, además esto de los Arquicafés es muy divertido, está muy bien. Ayer mismo también quedé con los Burijuni, que vamos a hacer Arquicafé en breve, así que va a haber mucho movimiento, atentos a lo que vayamos publicando. Genial. Bueno, pues cuéntanos, Lorenzo, ¿qué tenemos el miércoles? Vale, pues nada, esta semanita vamos a ir con una masterclass de identidad digital, que será un poco como el previo al curso que daremos el mes que viene también de identidad digital, más o menos los que nos seguís ya vais viendo que hacemos un curso de productividad al mes, un curso de identidad digital, es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. En diciembre seguramente vamos a parar y vamos a reconfigurar un poquito el tema de los cursos. Seguramente va a entrar también gente de fuera a hacer cursos con nosotros en nuestra escuela online, es decir, no va a haber solo cursos de productividad y de identidad digital, habrá demás cosas. Nosotros mismos estamos haciendo cursos en otros sitios, o sea que es un poco lío, se va mezclando todo, pero lo importante es que al final esto que explicamos de identidad digital, que ya llevamos tantos años, pues bueno, es estar atento a cómo va cambiando, no, porque digamos que hay como cosas como muy claves, por ejemplo, los que estéis un poquito al tanto, a nosotros nos gustan mucho estos libros de Seth Godin, de Hazlo y La Vaca Púrpura, que es un poquito en lo que se basa principalmente en lo que siempre insistimos, no, es decir, vamos a diferenciarnos de alguna forma en la red, ¿por qué? Porque cuando hablamos de identidad digital, a nosotros nos llegan bastantes arquitectos a lo largo de estos años, pues queremos que nos hagáis una página web. Sí, bien, ¿y cómo quieres que sea tu página web? Pues nada, muestro mis proyectos para intentar hacer más proyectos, pero de qué, de arquitectura, y punto. Y es muy difícil a veces romper eso, no hay como una diferenciación, alguien que diga, vale, bueno, sí que hay, claro que hay, pero precisamente los que nos vienen, vienen mucho como queremos hacer proyectos de arquitectura, y así no te diferencias, y cuando le dices, ¿y en qué te diferencias? En que nuestro servicio es el mejor, ya, y aunque no lo sea, el DALAU también lo va a decir, ¿no? En que somos súper profesionales, atendemos muy bien, ya, y el DALAU, aunque no lo sea, también lo va a decir. Cuesta mucho que alguien diga, ah, vale, nosotros nos diferenciamos porque hacemos proyectos de arquitectura, estamos especializados en eficiencia energética, y el tema de la madera lo tenemos súper controlado por no sé qué, y de repente apuntan a un nicho que no tiene nada que ver con él, a todos los clientes, que a lo mejor es un sector que tiene más que ver, por ejemplo, con la bioconstrucción, y desde ahí dices, ah, vale, ya tenemos un nicho, ya sabemos a dónde apuntar, ya tenemos un nombre, apellido y segundo apellido, y de esto insiste muchísimo Sergio Fernández, los que no conozcáis a Sergio Fernández, lo mismo, vivir con abundancia, vivir sin jefe, y vivir sin miedos. Sergio Fernández, lo mismo, tenéis ahí una referencia absoluta, o sea, dentro de todo este mundo de emprendimiento hay mucha gente hablando, demasiada seguramente, hay como 20 o 30 gurús, nosotros, bueno, gurús o como queráis llamarlo, hay gente que lleva muchísimo, que lleva mucho tiempo ahí, y nosotros Sergio Fernández es como una referencia clara de decir, vale, este tipo sabe lo que está haciendo, habla con mucha coherencia, no vende humo, porque en el mundo del emprendimiento, los que ya vais metiendo, vais a ver gente que ha hecho un curso de un curso de un curso, y casi sin experiencia, de repente se pone a hacer más cursos, con lo cual, en eso andamos, y nosotros pues un poquito queremos como anclar esto desde aquí, no antes de empezar a hablar o terminar hablando, que si redes sociales, que si Facebook, que si Instagram, vamos a poner como unas bases de decir, vale, cómo es mi modelo de negocio, cómo es mi estrategia empresarial, y a partir de aquí ya vamos a ver si terminamos teniendo un Twitter, una cuenta en Instagram, o lo que por aquí es un poquito donde queremos enfocarnos. Eso es, un poquito conocernos para saber cómo mostrarnos, ¿no? Pues muy bien, Lorenzo, pues yo creo que la gente no puede perderse esta Masterclass, es una oportunidad, creo que es una hora, ¿no? Una hora de duración. Y ¿dónde nos tienen que escribir? ¿Dónde tienen que escribirnos? Nada, que entren en el blog, y en el blog nos pueden escribir, o a cursos arroba blog stepien.es, o directamente a blog arroba stepien.es. De todas maneras, tenemos una entradita para que nos localice rápido, y sobre todo que si estáis interesados en este tema, que la gente apunte que tenemos un curso el mes que viene y que de ahí vamos a profundizar bastante. También otro tema importante a la hora de situarnos, ¿no? Porque cuando la gente habla de identidad digital dice, espérate, ¿esto qué es? ¿Esto es marketing? ¿Esto es comunicación? ¿Esto son redes sociales? ¿Esto es marca? ¿Esto qué es? Pues precisamente lo que queremos es hacer como un paraguas en el que en diez días, que es lo que dura nuestro curso, sostengamos eso. Por eso hablamos tanto de lo que hacemos desde esa perspectiva mucho más holística. Por ejemplo, otro libro muy chulo que recomendamos siempre. El tema de generar tu modelo de negocio, como Alexander, es que el nombre se las trae, Osterwalder, ¿vale? Este tipo es muy bueno. Este es el que inventó el Canvas, que ahora lo ha ido evolucionando, pero bueno, como estrategia es un mapita en el cual en nueve cuadrantes, esto lo veremos en la Masterclass también de esta semana, que creo que, no me acuerdo a qué hora era. A las siete y media. Y eso es lo que tenía que comentar porque están preguntando por aquí. Entonces, marco miércoles 18, siete y media de la tarde, vía Zoom, para recibir el enlace y la invitación. Es gratuita, recordad, tenéis que suscribirnos para inscribiros. Entonces ahí también entraremos un poquito en lo que es el Canvas en sí mismo, porque en nueve cuadrantes vemos todo lo que son una idea de negocio, cómo la puedes plasmar y ver qué puntos tienes que ir tocando para que eso funcione. Porque al final muchas veces también nos vamos al extremo contrario. Tenemos ideas muy brillantes que parecen muy bonitas, pero una idea en sí mismo, por muy buena que sea, es muy poco. Es ni un 5 o un 10% de lo que termina siendo un modelo de negocio que realmente termine funcionando. Con lo cual, vale, está bien, claro, por supuesto hay que partir de una buena idea. Pero para terminar cuadrando y que esto funcione, hace falta muchos pasos desde tener muy en cuenta a qué público objetivo nos referenciamos, qué alianzas claves vamos a tener para que esto funcione, con quién vamos a trabajar, cuáles son nuestros recursos, qué medios tenemos que usar para llegar a ese público objetivo. Es decir, no es lo mismo que yo sea o una persona que calcula estructuras. A ver, espera un segundo. A mí se me ha cortado el audio. Se me ha cortado dos minutos, un minuto. Perfecto. A ver ahora, ¿me oye bien? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, sin más. Que con el modelo de negocio y el Canvas también vamos a entrar de lleno y que vamos a profundizar desde esta visión más holística y transversal y luego ya iremos profundizando. Así que nada, en nuestra masterclass y en nuestro blog hay muy bien información de todo esto y el mes que viene vamos con un nuevo curso de identidad digital que va a estar re que te bien. Eso es. Y además, tal y como estabas indicando, siempre sacamos libros, referencias. O sea, es un curso que va más allá de las propias explicaciones y de las propias tareas. Hay luego un montón de referencias para profundizar tanto, vamos, o más como queramos, ¿no? Así que super completo. Perfecto. Pues te vemos el miércoles. No te quitamos más tiempo porque seguramente que habrá mil y una cosas que seguir atando de cara al curso del mes que viene porque son cursos súper cañeros y completamente actualizados mes a mes. O sea, que seguimos para adelante. Perfecto, Sua. Pues muchísimas gracias. Buenas semanas, Lorenzo. Seguimos por aquí. Venga, lo mismo. Venga, un abrazo a todos. Chao, chao.